El clima de Bolivisión. La máxima de 18 grados con un silo parcialmente nublado. En Oruro la máxima de 22 con un silo totalmente nublado. En Chukisaca la máxima de 30 grados con un silo mayormente despejado. Veamos en el resto del país. Acompañen más tapando la máxima de 36 con un silo parcialmente nublado. En Beni la máxima de 39 con un silo mayormente despejado. En Tarija la máxima de 31 grados con tormentas eléctricas. Y recuerden amigos, cada gota cuenta. Use el agua con sabiduría y responsabilidad. Ahora si los dejamos con los datos extendidos. Y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El clima de Bolivisión.